¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver el pedestal para continuar con el vocabulario arquitectónico. El pedestal es la base que soporta una columna o un pilar o puede sostener también una escultura. Bueno, la función del pedestal es sostener, o el fin del pilar es sostener la columna o sostener ese peso mayor a él. Los pedestales son la parte ancha de la base de una columna. Esa es la parte que va a soportar, en este caso, un pilar, una columna. Los pedestales pueden tener forma cilíndrica, también puede ser cuadrada, rectangular o de manera paralelopípeda. En el pedestal podemos observar el zócalo, hay unos que tienen zócalo y otros no, un dado. Y también se puede observar una cornisa. Los pedestales pueden tener diferentes formas, como puede ser rectangular, cuadrado, también puede ser cilíndrico o puede ser de manera paralelopípedal, rectangular. Y los pedestales también encontramos en el pedestal, el zócalo, pues unas veces, otras veces no tiene zócalo. Otras veces tienen dado, así la parte de abajo, y la cornisa. Gracias. 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 Gracias.